Listo, mis amores, ¿en qué habíamos quedado la clase anterior? Rectículo endoplasmático liso, lípidos igual grasa. ¿Lípidos y qué? Lípidos igual grasa. Grastas. Ok, ok. Listo, entonces ya les comparto la celulibiris. ¿Profe, hay más tipos de células de células animalas y células vegetales? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Profe, hay más células de qué? ¿Hay más tipos de células aparte de células animal y vegetal? Claro que sí, claro que sí. Digamos, tenemos células de los protozoos, por ejemplo, miremos. Mira esto. ¿Profe, parece un vicio con los ojos rojos? Espérate, busco imágenes para que los veamos bien. Mira los protozoos, son muy variados. Son eucariotas también. Pero son unicelulares. Listo, mira acá tenemos varios ejemplos de los protozoos. Son como bacterias. Ah, ah, no, 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 no. Muy diferentes a las bacterias. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia entre un protozoo y una bacteria? No sé. Se las acabo de dar, se las acabo de decir, les di la respuesta. ¿Cómo? ¿Su forma? No, digamos que incluso el paramecium podría verse entre comillas similar, aunque las bacterias son mucho más pequeñas. Miren. Hay una gran diferencia y se las acabo de decir. ¿Alguien puede repetir lo que acabo de decir? Lo que dije hace un momento. ¿Qué son eucariotas? Muy bien. Esa es la principal. Ah, bueno, casos ahí les da. Son eucariotas, ¿no? Células eucariotas. Es decir, las bacterias son. Prostistas. Procariotas. Los prostistas. Procariotas. A ver, entonces. A ver, miremos acá. ¿Qué? Sale, chan, chan. ¿Qué dice acá? Miren esto. Estos son los protistas. Los protistas, ¿cierto? También son eucariotas. Porque son los mismos. Miren. Los protozoos pertenecen al reino protista. Es decir, estos amigos de acá son protistas. ¿Listo? Miren esto. Entonces, la principal diferencia es que estos son células eucariotas. Tienen un núcleo definido. Las bacterias no. Las bacterias no tienen un núcleo definido. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Entonces, a la pregunta que sí hay más células diferentes al animal y la vegetal. Claro que sí. Por ejemplo, también tenemos otros organismos que tienen células eucariotas y se organizan en su forma tejidos. ¿Qué son los? Tongos. ¿Qué pertenecen a qué reino? Ahí sale. Eucariot. Reino. El eucariot es dominio. Fungi. Fungi. Ahí está escrito. Reino Fungi. Listo. Los honguitos. ¿Sí o no? Bien. Ahí está. Bueno. Entonces, volvamos acá. Chan. Entonces, si hay más tipos de células diferentes, claro que sí. ¿Por qué abordo estas dos principalmente? O sea, no es que no pueda abordar las otras. Las otras también las podemos abordar. Lo que pasa es que abordo estas principalmente es por la relación que existe en la producción de energía. ¿Listo? Camilito, dime. Profe, es que no alcancé a notar cómo se llamaba el otro tipo de célula. No, no, no. Lo que pasa es que las otras células son eucariotas también, pero son de, digamos, tipo protista. Ponle protista. O protozoa. Sin embargo, esa célula se va a mover un poco o va a tener una forma muy, pero muy parecida a la célula animal. ¿Listo? Listo, profeta. Listo. A ver. Bien. Entonces, habíamos quedado en el retículo, ¿en cuál? Retículo endoplasmático liso. Listo. ¿Qué hacía el retículo endoplasmático rugoso? ¿El rugoso? Creaba... Proteínas. Ah, proteínas. Listo. Crea proteínas, el rugoso. Él hizo si crea lípidos. Listo. Muy bien. ¿Qué haría entonces el... el... citoesqueleto? Fortalece los huesos, creo. ¿Fortalece los huesos? No. Estamos hablando solo de una pequeña célula. Hay animales... Hay animales que no tienen huesos, por ejemplo. La lombriz. Gracias, muy bien. Pero tienen citoesqueleto. ¿Por qué? Porque tienen células eucariotas. ¿Qué sería el citoesqueleto? No sé. Imaginen. Mejor dicho. Todo en esta vida, amigos míos. Todo. Para que aprendamos realmente. Hay que relacionar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces. Empecemos por este lado. ¿Qué sería un... el esqueleto? La función del esqueleto. El soporte del cuerpo. Listo. Es decir, el esqueleto tiene una función de... soporte. Listo. Bien. Entonces, ¿qué sería el citoesqueleto? Cito hace referencia a célula. El soporte de la célula. Ah, muy bien. Excelente. Entonces, si ustedes anotan esas palabras claves en su cuadernito, yo ya les había dicho, ¿no? Que el cuerno es notas, ¿no? Para este periodo. Sí, profe. Yo lo estoy copiando en un Word y ahorita lo paso el cuerno. Yo le estoy escribiendo que... Exactamente. Entonces. ¿Profe, ¿puede repetir eso del citoesqueleto? El citoesqueleto es el soporte de la célula. ¿Quién me dijo que lo repitiera? Sí. Yo, profe, Camilo. Yo soy yo. Bustos. Listo. Miren esto. Camilín. Relacional. Cito hace referencia a célula. ¿Listo? Cito. Citoplasma. ¿Qué significa citoplasma? El medio de la célula. O sea, lo que está dentro de la célula. Cito. Cuando hablamos de cito, digamos citoesqueleto, hace referencia a algo de la célula. ¿Listo? ¿Ustedes han escuchado alguna vez en su vida un estudio o una toma de muestras que se llama citología? ¿Alguien ha escuchado esa palabrita? No, profe. ¿Nunca? No, mentira. Sí, creo que... Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, profe. ¿Qué es una citología? Una citología es un examen en el cual te quitan partes de células para analizarlas posteriormente. ¿Listo? De un tejido. Pero lo que van a mirar es las células. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Estamos? Listo. Gracias, profe. ¿Listo? Por favor. ¿Listo? Que citología es que te quiten las células para analizarlas, ¿verdad? Sí. Una muestra. Una muestra de células, ¿no? No todas, un pedacito de células. Y las van a analizar. Eso es una citología. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe, ya. Gracias. Bien. Membrano plasmático. Bien. Entonces, el citoesqueleto va a ser muy importante para que todas las estructuras internas de la célula o todos los organelos celulares se mantengan siempre ordenados y en unos lugares específicos donde le va a servir a la célula. Aunque este citoesqueleto se puede mover, ¿no? ¿Cuándo se puede mover? Cuando la célula se divide, por ejemplo. Va a ayudar a que estos organelos se muevan de un lado a otro también y va a generar la división también, ayudar a la división de la célula. ¿Listo? Cuando se cuando se reproduzca la célula. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, mis pequeñuelos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Ahora tenemos la membrana. Esa es muy, muy complejita. Membrana plasmática, función de la membrana. ¿Es la que deja pasar como los nutrientes de la célula o algo así? Ok. ¿Listo? El agua. Eso le vamos a llamar transporte. ¿Listo? O sea, va a permitir entrar y sacar múltiples sustancias. ¿Listo? Muchas. Pero muchas son muchas. Entonces, transportar nutrientes. La membrana plasmática. ¿Sí, profesor? Sí. Obviamente, una de las funciones de la membrana es la protección. Pero también va a permitir que entren y salgan sustancias. ¿Listo? Bien. Entonces, la membrana, la membrana, digamos que va a ser muy compleja. Vamos a hacer de cuenta que, a ver, acá donde está esto, vamos a coger donde está la membrana señalada. Listo. Digamos que acá donde está señalada la membrana, vamos a coger un pedacito y lo vamos a agrandar. ¿Listo? Vamos a ver qué tiene la membrana plasmática. Creo que la membrana también tiene lípidos. Listo. Bueno, ¿tiene qué, perdón? Lípidos. Ah, muy bien. Listo. A eso iba. Ya voy a explicarla. Espera que cargue acá. Listo. Entonces, pongamos una más o menos, a ver si esta es grandecita o qué. Más o menos. Listo. No, no me ha visto. Esta, miren esta. Esto está un poco mejor. A ver. Entonces, esto es el pedacito de membrana que sacamos de la anterior imagen. ¿Listo? Entonces, la membrana, como decía ahorita el compañero, tiene, o sea, tiene una capa de lípidos. ¿Listo? Se va a llamar, y ojo con esto para que la escriban bien y no me toque repetirla, una bi, con B, bi capa, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Fosfo, de fósforo. Fosfo. Fosfo, profe. Lipídica. Fosfo, profe, ¿todo pegado? Sí. O sea, bicapa, eso lo puede separar, fosfolipídica, fosfolipídico si va pegado. ¿Listo? Puedes poner bicapa en una palabra y fosfolipídica es otra palabra. Yo hice eso, profe. Está bien. Entonces, sería bicapa fosfolipídica. Listo, ya la escribieron. No entienden nada de lo que está pasando en la palabra. Ahora, vamos a analizar. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Profe, la palabra nos dice que la membrana tiene una capa formada por lípidos. ¿Una? No, bi quiere decir dos, los que están arriba y los que están abajo. Ah, dos capas. Ah, listo. Bi capa. Ojo. Bi capa. Bi es dos. Entonces, tiene dos capas. Ahora sí, sigue, Camilo. Tiene dos capas formadas de fósforo y lípidos. Muy bien. Es decir, tiene una doble capa, tiene doble capa, ¿cierto? En la cual hay grasas y hay un grupo de fósforo. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Ya les digo por qué. Ahora, nosotros vamos a tener que el proceso por el cual nuestras células nos están protegiendo y permitiendo transporte de membrana, también es gracias a unas pequeñas e importantes proteínas. Se llaman proteínas, ojo con esto, proteínas de membrana. ¿Por qué? ¿Por qué están en la membrana? ¿Listo? Proteínas de membrana. Ahora, las proteínas de membrana van a permitir principalmente el transporte de muchas, muchísimas sustancias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me puedes repetir? Dentro de la, o sea, de la membrana celular, vamos a encontrar proteínas de membrana. ¿Listo? ¿Listo? Profe, las proteínas de membrana, ¿cómo es que influyen? Permiten el transporte de sustancias. O sea, que entren y salgan cosas. Póngale así, que entren y salgan cosas de la célula y ya vemos qué cosas son las que entran y salen. ¿Listo? Profesor, yo lo había visto en el colegio y creo que hay dos tipos de transporte y uno es para gases y el otro es para agua. Bueno, sí, pero también para sustancias disueltas. ¿Listo? Ya miramos, ya miramos. ¿Listo? No, 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 no. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, antes de hablar de los tipos de transporte, vamos a ver lo siguiente. Como ustedes se dan cuenta, pues esto es una bicapa. Acá está dividido todo esto por la mitad. ¿Listo? Entonces esta es una capa y la de abajo es la segunda capa. ¿Listo? Por eso es una bicapa. Tiene dos capas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está formada esa capa? Miren acá esta cosa. Tiene una cabecita y esa cabecita acompañada de dos como colitas que le van colgando. ¿Listo? Hasta ahí bien, normal, ¿sí o no? Sí. Y así se irá conformando a lo largo de la membrana celular. Espérenme un momento, muchachos. Ya. Y así se van conformando a lo largo de la membrana celular todas estas bicapas. Ahora, les voy a explicar qué hace cada una de estas cosas. Entonces, vamos a tener una cabecita, bueno, quedó cerca al colesterol y no me interesa que lo vean así. Entonces, vamos a tener esta cabecita que vamos a decir que es, a ver, ¿dónde está? Vamos a decir que es una cabecita hidrofílica. ¿Listo? Ahí está. Profe, para anotar en el cuaderno podemos decir que las bolitas que conforman la membrana celular son llamadas hidrofílicas. No. Profe, mira que encontré mi otro cuaderno y acá dice que están los fosfolípidos, la bolita de arriba es la hidrofila y las paticas de abajo son la hidrofóloa. Ya vamos para allá, ya vamos para allá, con calma, ¿listo? Con calma, vamos con calma. Está bien lo que tú tienes en el cuaderno, muy bien. Ahora, las cabecitas son hidrofílicas, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Qué quiere decir hidrofílico? ¿Le tienen miedo al agua? No, eso es hidrofóbico. ¿A quién le gusta la agua? Es gusto. Entonces, vea, por ejemplo, una persona puede decir también a quienes les gusta la piscina y cuando van a tierra coliente, se la pasan en piscina. ¿A quién? Digan, digan. Yo. A mí, profe. Listo. Esas personas, podríamos decir, o personas que les guste tomar agua también, ¿por qué no? A esas personas que les gusta el agua de todas sus formas posibles, vamos a decir que son personas hidrofílicas. Hidro hace referencia a agua. Y filos, ¿cierto? Bueno, se traduce como amor. El filos es amor. Se traduce como un gusto muy fuerte. Entonces, lo hidrofílico se traduciría como un gusto al agua. Más o menos así se traduciría, ¿listo? Hidrofílica. Es una sustancia hidrofílica, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo así? ¿A esto le gusta el agua? No. Sino que tiene cierta afinidad por el agua. ¿Qué quiere decir cierta afinidad por el agua? Es decir, cuando está en contacto con el agua, hace que el agua empiece a absorberse. De una, ¿listo? ¿Entienden? Eso va a ser la membrana celular. Pero, ojo. Pero, ojo. Si nosotros fuéramos, no tuviéramos, digamos, la capa de abajo, que son lípidos, ¿qué pasaría con nosotros, amigos míos? O sea, si no tuviéramos las grasas. ¿Qué creen? ¿Nos pondríamos como grasas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Por el tiempo que te he desnutrido? No, te escucho. Si nos pondríamos, ¿cómo pasa esto? Realmente nos desintegraríamos. ¿Qué pasa si nosotros metemos un chorro, un chorro de aceite en un vaso con agua? ¿Qué pasa? No se juntan. O sea, no se unen. ¿Por qué? Porque las grasas no se mezclan con el agua. ¿Listo? Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos las cabecitas nomás, que son hidrofílicas. Esas se mezclarían con el agua y nosotros desapareceríamos. Pero como afortunadamente, afortunadamente tenemos colitas, ¿y estas colitas qué son? Hidrofóloas. Listo. Hidrofobas. ¿Qué es una fobia? Que no le gusta algo. Miedo. Miedo. Muy bien. Miedo al agua. Miedo al agua. Miedo al agua. Listo. Bueno, hay que un poco oscurita, pero yo se las digo. Hidrofóbica o hidrófoba. ¿Listo? Las colitas son hidrófobas. ¿Por qué son hidrófobas? Porque están hechas de? Grasa. Grasas. Lípidos. ¿Listo? Entonces, menos mal, nosotros tenemos esa capa, porque imagínense en contacto con el agua, pues nuestro cuerpo empezaría a disolverse en el agua. Y... desaparecería. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Y por eso. Listo. Entonces, pero también el grupo, ojo con esto porque esto va a ser muy importante, pero también el grupo hidrofílico nos protege también de las grasas. ¿Alguien sabe por qué? Que nos proteja también de las grasas. De las grasas. Profe, ¿el hidrófoba nos protege de las grasas? La hidrofílica también. Ok. Lo que pasa es que las grasas se disuelven en qué? ¿En qué se puede disolver una grasa? En el aceite. Muy bien. ¿Y el aceite qué es? Otra grasa. Otra grasa. Grasa. Muy bien. Las grasas se disuelven en... Grasas. En grasas. Por ejemplo... En grasas. Bueno, tenemos disolventes a base de petróleo, que son de aceites también. Pero en la cocina, por ejemplo, el verdadero arranca grasa cuando toca lavar los platos que le echamos. El jabón de la losa. ¿Jabón? El jabón tiene base de... ¿Agua? No, ¿cuál agua? ¿Aceites? Muy bien. Listo. Está a base de aceite. Entonces, miren que vamos a tener una estructura de nuestra membrana celular, que es afín al agua, pero no a los lípidos. Pero afines a los lípidos, pero no al agua. Entonces, esas dos estructuras hacen que nosotros tengamos una rigidez en nuestro cuerpo. Entonces, volviendo a los lípidos. Si nosotros tuviéramos solo lípidos y no las cabecitas hidrofílicas, pues tendríamos contacto con muchas grasas que están en el mundo y no podríamos ni siquiera lavar la losa. Muchos dirán, oh, mejor aún. Pero no. ¿Por qué? Porque las grasas disuelven otras grasas. Ustedes no pueden lavar la losa solo con agua. Si usted le echa solo agua y agua y agua y agua, pues le va a quedar con grasa. ¿Por qué? Porque el agua no se disuelve... La grasa, perdón, no se disuelve en agua. También tenemos un mecanismo, que son los jabones, por ejemplo, que reaccionan y se remueven muy fácilmente con el agua. Pero no se mezclan con el agua, sino se remueven. ¿Listo? Entonces se empiezan a limpiar. ¿Y qué es limpiar? Pues digamos, remover esa grasa. Camilín. No, profe, yo iba a decir lo que tocaste, decir del jabón. Que por eso lavamos los platos o cualquier cosa con jabón y agua. Porque primero le echamos el jabón para quitar la grasa y luego, como algunos jabones se quitan muy fácil con el agua, pues para eso usamos el agua y el jabón. Gracias. Listo, muy bien, Camilín. Listo, muy bien, Camilín. No, que lógicamente nos bañamos con grasa. Claro, claro, nos bañamos con grasa. Incluso hay historias crueles y terribles, ¿no? De los jabones. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos? No, profe. Los metían en campos de concentración. Hay un campo de concentración, creo yo, que es el más grande del mundo, que se llama Aswitch. El campo de concentración de Aswitch es gigante, ya después cuando tenga tiempo lo buscan. Pero cuando quemaban allí a las personas, de estas personas destinaban las grasas, se dice, ¿no? Y con eso producían jabones. Ay, qué asco. Sí, 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 sí. Profe, incluso hay una película sobre eso. Se llama algo de una pijama. ¿Una? El niño con el pijama de raya, se llama. Pero también está el peyanista, la vida es bella. También está, a ver, me acuerdo, la lista de Schittler. También está el rescate del soldado Ryan. También está hasta el último hombre.